Defensa de los derechos humanos, trabajo por la reivindicación laboral femenina y liderazgo juvenil son algunas de las áreas desempeñadas por destacadas Osorninas que fueron reconocidas por el municipio de Osorno durante el Día Internacional de la Mujer. Una de las homenajeadas fue Anita Oyarzún, la primera mujer bombero de Osorno y quien señaló que es un orgullo haber sido reconocida en este día tan especial. Es un orgullo poder estar presente en esta ceremonia. Actualmente llevo 11 años en el cuerpo bombero y esta es una instancia que nos ayuda a crecer y a seguir adelante en nuestra labor que hacemos tan noble. Fue difícil ingresar a bomberos siendo la primera, siempre es un hito en el fondo. Sí, fue muy difícil poder romper un poco las expectativas y las reglas que existían en un mundo de hombres, pero aquí estamos. En tanto, por su aporte en pro de la equidad de género y defensa de los derechos de las mujeres fue homenajeada Olga Barrios, presidenta de la Corporación de Mujeres Siglo XXI y quien indicó que ha sido un verdadero privilegio realizar esta labor. Me encanta, pero bueno, es difícil por supuesto porque somos muy diversas. Pero sí es importante ir despertando a la mujer en sus derechos y también que se vaya empoderando para no aceptar que es ser subyugada por nadie, ni por las instituciones, ni por las parejas, ni por nadie. Por su parte, la concejala María Soledad Uribe fue otra de las 12 ozorninas que fueron reconocidas, mostrándose contenta por ser distinguida, al tiempo de reafirmar su compromiso de seguir trabajando al interior del Consejo Municipal, donde recordemos, es la única mujer de los integrantes que lo componen. Es un orgullo y con mucho cariño la represento. Cuando me preguntan a mí qué se siente estar, ser la regalona o estar solita, yo le digo un poquito de pena. Más mujeres quisieran y para eso vamos a trabajar desde ahora, desde esta comisión, para que la mujer esté mejor, no mejor, sino que más representada dentro del municipio. Porque yo tengo todas las ganas de hacerlo lo mejor posible y por ellas voy a trabajar. Las ozorninas que fueron homenajeadas durante el Día de la Mujer por el municipio son Anita Sepulveda Yáñez, Anita Oyarzún Roa, Clara Guerrero Gallardo, Carmen Aguila Carrillo, María José Pérez Bustamante, Isani Bruch, María Soledad Uribe Cárdenas, Nathalie Gisen Ibarra, Olga Barrios Belanger, Sara Igor Sporman, Isabel Muñoz Jara y también Sor Sara Negrete Morales.